El municipio está a cargo de todo el sector de ingresos a su manique, porque eso no está considerado entre proyectos de electrificación, por eso está la municipalidad a cargo, pero no le da el mantenimiento oportuno, a pesar que hemos acudido innumerables veces y no tenemos la suerte de que algún día el alcalde mande cambiar los focos que están quemados. Viendo toda esta situación, como nosotros como Comité de Progreso que existimos dentro de muchos años en este asentamiento humano, hemos logrado que el alcalde nos atienda y nos diga que presentemos un escrito, como siempre él todo lo hace con un documento, entonces ya el alcalde, hemos acudido a la municipalidad provincial el día de ayer y se ha ingresado por mesa de partes el documento donde estamos solicitando la donación de ocho focos les, para que se ilumine el camino de ingreso al asentamiento humano a su manique. Ojalá que la suerte nos acompañe y Dios nos ayude, para que el señor John Vargas Campos dé una miradita para que este pueblo, porque el pueblo tiene muchas carencias, que claro, nuestro alcalde vecinal también se ha preocupado innumerables veces y oportunidades, porque él es una persona muy ágil, pero hay que ayudarlo también. Si la municipalidad distrital de Santiago, donde él se ha dirigido, le ha dicho que no es momento, porque seguramente no tendrán la suficiente economía, entonces viendo todo esto y con el respeto de todos ellos, nos hemos dirigido al alcalde provincial de ASCOPE, para ver si él nos ayuda. He podido conversar hasta ahora con el señor John Vargas, pero sí, le estamos diciendo en el documento que a su whatsapp personal vamos a enviar el modelo, los focos, que estoy esperando que ojalá el señor Roberto Pereira me alcance, porque yo he pasado una copia de los dos documentos que se ha presentado el día de ayer al señor, a nuestro alcalde vecinal de su manique. ¿A cuánto subiría más o menos? Bueno, cada foco más o menos estará entre los 35 soles, son 8 focos, pero sí quisiéramos que ellos vean cómo lo hace la colocación. Nosotros no queremos recibir focos en nuestras manos, porque el alcalde de Santiago, cuando le solicitan algo, le entrega el material al alcalde vecinal, y eso me parece que no debe ser así. Para que haya transparencia y seriedad de los actos en nuestra vida, deberemos pues por lo menos tratar de que el municipio, con la ayuda del pueblo, ponga sus escaleras y vea a su gente y lo coloquen ellos mismos y quede iluminado con el material que ellos nos den. Nosotros podemos ayudarles a ellos, veremos escaleras, ellos pueden traer también su maquinaria, su gente, que se yo, ¿no?, o coordinarán con el municipio distrital. El asunto que ya se acerca la Navidad y el camino está oscura, y entonces tiene alguien pues que por lo menos dar un aliento al pueblo, o por lo menos sacar la cara por el pueblo, ¿no?, como lo hace nuestro alcalde vecinal también, pero como él no ha tenido suerte aquí en Santiago, nosotros hemos acudido al provincial. Y como digo, ojalá que nuestro amigo John Román Vargas Campos que elevó a su manique, a la categoría de cacerío, a asentamiento humano, cuando todos los demás nunca quisieron oírnos. Pero este señor es un señor muy hábil, muy trabajador, por supuesto que es polémico con los que no trabajan, ¿no? Eso es todo, señores. Y el documento más o menos está cabe, este es el cargo, del cual se le ha pasado una copia a nuestro alcalde vecinal también para que tenga conocimiento, nada hacemos a escondidas. Gracias.